Siete de la tarde, estamos de regreso en Hoy es Noticia. Mañana es la jornada electoral y el CERVEL ya está prácticamente listo con todos los locales de votación. Ya afinando los últimos detalles, será la primera elección local que va a ser de carácter obligatorio. Y Colombo Eicholz nos va a contar más detalles de todo lo que se espera para el día de mañana, cuáles son las principales directrices. ¿Cómo estás, Colombo? Muy buenas tardes. Hola Mati, así es, ya quedan pocas horas para las elecciones municipales y regionales que se van a realizar este fin de semana, en donde más de 15 millones de electores están llamados a elegir a sus representantes para los cargos de gobernadores, concejales, consejeros regionales y alcaldes. Es en ese sentido que ya los preparativos están listos, decía hoy día el servicio electoral. Durante la jornada de ayer se habían desplegado ya las Fuerzas Armadas en los más de 3.000 establecimientos que van a ser utilizados durante este fin de semana para que las personas puedan ir a sufragar. También estaba el material electoral ya instalado en los diferentes locales de votación y también siendo resguardado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Habían diferentes dudas que se le consultaron en esta última jornada antes de las elecciones al director del servicio electoral, Andrés Tagle, principalmente con lo que tenía que ver con el resguardo de las urnas durante el día sábado. Porque recordar que esta es una elección que va a durar dos jornadas y es por eso entonces que decía el director del servicio electoral, Andrés Tagle, las urnas serán resguardadas con cintas de seguridad, también sellos de seguridad y puestos en una sala custodiada por las Fuerzas Armadas y Carabineros en donde nadie podrá ingresar hasta ya el día domingo, en donde se va a reanudar este proceso para finalmente terminar con el conteo de los votos una vez que se cierren las mesas de los diferentes establecimientos educacionales en los locales de votación. Vamos a pasar a revisar esa exhibición y explicación que entregó Andrés Tagle, el director del servicio electoral. El proceso de las elecciones regionales y municipales ya se inició. Esta mañana en todos los locales del país se están finiquitando los últimos detalles. El sábado 26 se suspenderá el proceso de votación a las 18 horas y se levantarán actas escritas de puño y letra por los vocales. Los vocales sellarán las urnas con una cinta adhesiva amarilla. A las 7 de la mañana del domingo 27 de octubre, el delegado de la Junta Electoral deberá abrir la sala de custodia dejando constancia por escrito del estado de los sellos. En forma paralela, el personal del CERVEL tomará fotografías del estado de los sellos registrándolo en un acta. Bueno, escuchábamos entonces cómo será ese despliegue de seguridad y también monitoreo de las diferentes urnas que van a haber en los establecimientos educacionales para que no ocurran problemas en esta jornada de elecciones. Ahora bien, decían en el servicio electoral, esto ya se ha hecho anteriormente, en mayo de 2021. No hubo complicaciones, tampoco problemas, por lo que tampoco deberían haberlos en este proceso electoral que ya comienza mañana a primera hora. Los vocales de mesa, por cierto, están llamados para constituir en las diferentes mesas de los establecimientos de votación. También es importante mencionar que esta elección es obligatoria, por lo que cualquier persona que no pueda acudir a votar se arriesga a una sanción económica de aproximadamente 33 mil pesos. Hay diferentes excusas por las cuales los electores pueden luego excusarse ante un juez de policía local, pero una de ellas es estar a 200 kilómetros del local de votación debe ser acreditada, dejar constancia ante carabineros este fin de semana, ya sea en una comisaría presencial o en una comisaría virtual. Las demás razones de ausencia deben ser entonces acreditadas ante un juez de policía local, una vez que el elector, quien no haya podido acudir a su fragar, sea entonces citado por el juzgado de policía local competente. Sobre eso entonces, y sobre el despliegue de seguridad, nos comentan más detalles las Fuerzas Armadas y también carabineros. Las Fuerzas Armadas, desde varios días, ya están desplegadas a lo largo de todo Chile para poder custodiar el orden público en los locales de votación. Este detalle de más de 27 mil personas están distribuidas por todas las regiones a cargo de cada jefe de fuerza regional, cumpliendo la tarea que la ley encomienda de dar custodia al proceso completo de elección. Hay más de 31 mil carabineros a lo largo de nuestro país, realizando diferentes funciones. Escolta de material sensible de CERVEL y TRISEL, seguridad exterior como también interior de locales de votación y, asimismo, tomas de constancia de personas que se encuentren a más de 200 kilómetros desde su domicilio electoral. Tenemos más de 900 cuarteles en el territorio nacional, comisaría, subcomisaría, destacamentos, tenencia donde los carabineros están capacitados para acoger esta constancia excursatoria. Solo aquel elector que se encuentre a más de 200 kilómetros de distancia de su domicilio electoral. También cabe mencionar que el Ministerio de Transportes puso a disposición la gratuidad para los servicios de metro y también para los servicios F-Trenes, solamente los trayectos suburbanos. Además, habrá disposición de más de 2.700 servicios de transporte en zonas rurales y en zonas aisladas que también van a ser gratuitos. Revisar los horarios en metro, también en red movilidad y en los diferentes medios de transporte público porque hay modificación de horario. En algunos casos en el metro, por ejemplo, se adelantó para el día sábado a las 6 y media de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana para que los electores tengan consideración de aquello. Además, surgió una polémica en torno a la suspensión de clases. Recordemos que suspendieron durante la jornada de ayer. Hoy también están suspendidas por la Constitución de las Fuerzas Armadas en los establecimientos educacionales. Pero también el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró durante esta jornada que también hay suspensión de clases el día lunes luego de las elecciones porque lo más probable, decía el Ministro de Educación, es que las Fuerzas Armadas no se puedan retirar el día domingo por ser una jornada de dos días, obligatoria además. Y también no se alcancen a sanitizar todos los establecimientos educacionales para retomar con normalidad las clases el día lunes. Sobre esto entonces, vamos a pasar a revisar las razones de la suspensión de clases el día lunes por parte del Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y también la respuesta que entregó el Director del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Cada cual tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde a conducir como institución. Yo no me atrevería a decirle al CERVEL cómo debe desarrollar el proceso electoral. Las clases están suspendidas toda vez que lo que implica la suspensión es la posibilidad de poder pagar las subvenciones. Si no suspendemos las clases, los sostenedores tendrían menos ingresos producto de una decisión que no es de ellos. Todo sostenedor que logre sanitizar y dejar en condiciones para que el establecimiento educacional esté operativo el día lunes, podrán retomar las actividades el día lunes. El trabajo de los locales termina en la noche del domingo, esa misma noche se despacha el material. Aquí hubo una resolución del Mineduc que se emitió, por lo menos yo conozco la región metropolitana, y que suspendió las clases jueves, viernes, lunes y el martes en los locales que eran colegios explotadores. Ahora, la ley no dispone de suspensión de clases, la ley dispone de que las Fuerzas Armadas lleguen a los locales de votación, en este caso era el jueves a las 9 de la mañana, y los delegados. Pero nosotros creíamos que era perfectamente compatible esa presencia, digamos, ponerse de acuerdo para hacer las clases. Bueno, escuchábamos entonces que queda a criterio de cada establecimiento educacional, si es que alcanza a sanitizarse en su totalidad, se podrá comunicar a la Ceremi de Educación, y luego se le dará o no el visto bueno para que pueda retomar las clases con normalidad el día lunes. Recordar, para estas elecciones es importante llevar documentos de identidad, tanto el pasaporte como el carnet de identidad. Estos pueden estar vencidos, pero con un máximo de un año, es decir, 27 de octubre de 2023. Ningún otro documento será aceptado por los vacales de mesa para poder sufragar, así que tener eso en cuenta y también tener en cuenta que para mañana la temperatura máxima que se espera es de 30 grados, y para el día domingo de 29 grados aquí en la capital de la región metropolitana, para que se tenga en consideración se pueda llevar agua para la hidratación y, por cierto, puedan concurrir con ropa más liviana, más delgada, a los diferentes establecimientos educacionales para ejercer el derecho a voto este fin de semana. Así es, Colombo. Además, bloqueador solar, mucha agua para los que están en el centro norte del país especialmente. Muchas gracias por toda esta información y que tengas una buena tarde. ¡Gracias!